Ángel Blanco. ¿Quiénes son ustedes? Preguntaba el Ángel Blanco mientras veía aquellos ojos fríos. Acá. Déjeme. Esta noche morirás Ángel Blanco. El ser diabólico saca un arma. Te pediste desafiarme y tienes que pagarlo. Volverás a la vida, pero para librar la batalla más impresionante que hombre alguno haya tenido jamás, deberás derrotar a... la Calavera Negra. Es un ser despiadado y cruel sanguinario y diabólico. Es el enmascarado que te haces... Tú. A volar. La llave aplicada sobre su rival, el Ángel Blanco despojó aquella máscara. No es posible. La muerte. Esto es increíble. Maldito. Por hoy tú ganas. Pero volveré para vengarme. No puedo ver nada. Después de esa oscuridad, el luchador se encuentra en un paraíso. La has derrotado y se ha ido. Creo que podremos vivir tranquilos, por un tiempo. Pepero. No entiendo. A la muerte le habíamos arrebatado tres cuerpos. Tú mismo, Miguelito y Ciencaras. Vino a este mundo para hacernos a un lado, y perdió. Aquella máscara ocupó un lugar privilegiado en la casa del Ángel Blanco. La noche era cerrada, negrísima. Solo la luz de los relámpagos hacía huir tenuemente las penumbras. La lluvia torrencial semejaba a una melodía siniestra. En la planta alta de la casa del Ángel Blanco, todo parecía estar en silencio. Sobre un cuadro, destacaba la siniestra máscara que, tiempo atrás, le arrebatara en sensacional duelo a la muerte misma. Y entonces, como al conjuro de una orden maligna, una macha comenzó a formarse en ella. Era roja y brillante y comenzó a crecer poco a poco. Tal parecía que de la prenda comenzaba a manar sangre. Sangre que resbaló sobre la máscara hasta que una gota cayó justo sobre la cara del Ángel Blanco. En ese momento, las ventanas se abrieron con estrépito dejando entrar un aire violento. Dios, ¿qué está pasando? Sangre, no es posible. La máscara que le arrebatea la muerte gotea sangre. En ese preciso instante, en otro lado del país, cerca de Oaxaca, un extraño ser deambulaba por entre los árboles y la vegetación. A su sola presencia, los animales huían despavoridos. Aquella figura, de ondulante capa, penetró a la caverna donde se guardan los espíritus de los luchadores. Una vez adentro, se dirigió al altar en el cual se hallaban las máscaras de los luchadores. Su helada mano se extendió para apoderarse de una, que destacaba sobre todas las demás por su color blanco. Deja esa máscara, no te pertenece. ¿Eh? ¿Tú? Bueno, esa prenda será algún día para el sucesor del ángel blanco. ¿Acaso osas darme órdenes a mí? ¿Al ser más poderoso de la tierra? El golpe de descomunal fuerza, lo lanzó varios metros. Tú, tú tuviste la culpa de que ángel blanco me derrotará. Pero ahora no podrás intervenir, de eso me encargo yo. Más te hubiera valido no haberte cruzado en mi camino. Luego, parsimoniosamente, se colocó la blanca máscara. Entonces, su cuerpo comenzó a sufrir una increíble transformación. Poco a poco, su figura fue pareciéndose a la de un conocido personaje. Después, voy a divertirme luchando de igual a igual. Jugaré un rato contigo y después, te llevaré conmigo. Afuera, como para sellar aquella amenaza de lluvia reció aún más. Los árboles eran doblados por el viento infernal que ululaba lúgubremente. En la ciudad, formó verdaderos ríos. Al mismo tiempo, el ángel blanco miraba preocupado por la ventana. No quisiera volver a enfrentarme a ella. En eso, la oscuridad se hizo total. Bajaré por la linterna que tengo en el desván. ¡Qué noche de perros! Aquí huele a muerto, a cadáver. Este solo pensamiento hizo que su corazón le diera un vuelco. Y entonces, su frente chocó con algo. ¿Qué es esto? Oh, un ahorcado. Y entonces, como al conjuro de mandato satánico, la electricidad retornó repentinamente. La garra helada del miedo acarició su nube al reconocer el cuerpo que se balanceaba lentamente. Es un muñeco, un monigote con mi máscara. ¿Quién haría esto? ¿Y por qué? Cielos. Podría jurar que esa risa es de la muerte. Al día siguiente, en la oficina de un empresario de lucha, una puerta se abrió estrepitosamente. Es el ángel blanco. Es casi idéntico. Pero no es él. El terror más profundo lo invadió cuando aquellos ojos llameantes se posaron en los suyos. Soy el ángel de la muerte. Y quiero un encuentro con el ángel blanco. Está bien. La conseguiré. No fue problema convencer al ángel blanco. No me asusta enfrentarme al ángel de la muerte, porque ya sé quién es. Al pleito se le dio enorme publicidad. Nadie lo conocía, nadie lo había visto y por eso despertó la curiosidad de la afición. Todos deben estar presentes. Los revendedores se hacían presentes ante la magnitud de tan emblemático encuentro. La arena registró un lleno impresionante. Cuando el ángel blanco salió al ring, aquello se convirtió en una sucursal del manicomio. Le brindó esta lucha a toda mi gente, a todos aquellos que siempre me han seguido. Y en eso, las luces se apagaron. Una lúgubre procesión avanzó por el pasillo. Un silencio impresionante se hizo cuando, aquel féretro, sostenido por cuatro encapuchados e iluminado por la mortecina claridad de los sirios, avanzó al ring. Debo reconocer que es impresionante. La tapa se abrió lentamente con un crispante rechimido. Una mano esquelética apareció ante el expectante público. El ángel de la muerte se hirgué entonces maligno y horrendo. Sí, aquellos ojos malignos se movieron tras la blanca máscara, buscando al ángel blanco. Prepárate para ocupar ese ataúd, ángel blanco. Maldito, no sé lo que te propongas, pero si ya te derroté una vez, jura lo que volveré a hacer. Pobre estúpido. Esta vez no tendrás ninguna oportunidad. Eso lo veremos. Aquel par de colosos chocaron en medio del ring. No me ganarás. Tan fácilmente. Utilizando todas sus energías, con los músculos en tensión, se enfrascaron en un duelo de poder a poder. Pero las fuerzas parecían estar muy niveladas. Este fue el video de hoy. ¿Qué te pareció esta historia en la que el ángel blanco vuelve a enfrentarse a su sobrenatural enemigo, la muerte? Recuerda compartir este video. Suscríbete para ver más videos sobre historias de luchadores. Síguenos en Facebook y Spotify como Leyendas Enmascaradas.